Me la paso laborando, le doy duro a lo que hago No me rasgo pues no le saco el trabajo Días buenos, días malos, tropezones me he encontrado Pero me sirven pa' aprender del pasado No me quejo, siempre me va muy parejo Aunque a veces pase por varios aprietos Siempre evito los problemas con la gente No la tiro de influyente, respeto a quien se merece Hay personas que con poquito billete Humillan al que no tiene ese banco, otra al que no puede Nunca es bueno ver menos a otra gente Porque la vida da vueltas, puede tornar diferente No sabemos si algún día se nos ofrece Hoy en día abunda mucho corriente Hay que atender las cosas siempre de frente Aclarar inconvenientes, a no dejar ni un pendiente Desde el patio son Y puro rockero estudios compay Jimmy Cuando estás arriba es bonita la vida Pero nunca hay que sentirse cuando se encuentra en la cima Hay que llevar la humildad siempre presente Es uno de los consejos que siempre cargo en la mente Ser derecho siempre te hará más fuerte Es mejor ser una persona decente Aunque a veces también hasta los parientes Sacan el cobre caliente De tratar muy diferente Agradezco también algunos amigos Que me han echado la mano Siempre que ellos han podido Hay que tratar de llevarla bien tranquilo Por si sale algún detalle Andar siempre prevenido Hay un dicho que ya es muy conocido Crévense bien esto que ahorita les sigo Una persona falsa es como una sombra Que está cuando el sol deprisa Y te deja cuando oscurece Música 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 Gracias por ver el video.